¿Qué tal? Esta es la tirada para Laurín Jauregui. Bueno, la hice con Lenormann. Es una tirada abierta. Y porque no hay ninguna pregunta en especial, me salió el jardín, el sol, la llave, la cruz, el anillo, las estrellas, el ataúd, el trébol y el barco. Esta columna sería el pasado, esta el presente y esta el futuro. Así que empezamos. En el mejor de los casos, el jardín más la cruz puede ser algo decepcionante, una relación negativa, angustias, penas. Estos son finales tristes, dolorosos, de trabajo, de relaciones. En el mejor de los casos. Ahora, en mi experiencia, esto es un funeral y esto es muerte. O sea, porque está el jardín, es algo público, más la cruz, más... El ataúd, generalmente, cuando salen estas cartas es que alguien se murió. O sea, yo no sé si a alguien se le murió a ella, pero es muy probable por esta combinación. Si no, puede llegar a ser lo otro. Pero yo siempre que sea esta combinación no es buena, es algo fea. En el presente está el sol, el anillo y el trébol. Bueno, es por ahí el fortalecimiento de alguna relación que puede ser que ya tenga. Puede ser también de trabajo, no solamente de... Es más de sentimental. Es positiva, la verdad que es positiva. Esto es una asociación, un compromiso feliz, es positivo. Todo esto es positivo. Este es el presente de ella. Ya puede ser en el trabajo o una relación que ella tenga, porque la verdad es que no sé si está en pareja o no. Llave, más estrellas, más barco, que es el futuro. Es proyectos que ella tiene, la perseverancia, son ilusiones. También puede ser sobre un viaje, sobre también temas así laborales. Es buena en sí. Ahora, esta es lo que piensa sus preocupaciones, ¿no? Acá pareciera ser que ella tiene una vida social feliz, que disfruta de los momentos, las relaciones. Tiene relaciones por ahí transparentes, de amistades, de sentimientos claros. También habla de éxitos, éxitos asegurados. Estas son las situaciones concretas, el impacto directo que, digamos, que tienen lo que ella está viviendo. Puede ser que ella haya tenido un contrato doloroso, un precario, que a ella no le satisfaga o no le satisfizo en su momento. También puede hablar de algo personal, tanto personal como de trabajo. Pero también fue un sueño que se hizo realidad, más allá de que esto le haya pesado. Porque esto es un alivio, es recuperar la fe, la esperanza. Es como la luz al final del túnel. Y esto es, digamos, lo que está bajo nuestro control o lo que necesitamos cambiar en realidad. Ataú, trebol y barco, ¿no? Es unas, por ahí ella, yo no sé si ella tiene problemas económicos en este momento, pero puede ser. Tal vez es una situación de dinero que ella tenga. Puede ser un viaje corto que se esté cancelando o un viaje que se esté cancelando. Si bien con el trebol ahí está la oportunidad, acá, bueno, yo diría que se va a dar en realidad. Pero puede ser también dinero que no llegue, que ella esté necesitando y no llegue por ahora, en este momento. Pero son cosas que ella sabe y puede cambiar. Vamos a hablar un poquito de las situaciones externas. Bueno, las situaciones externas, tenemos jardín, anillo y barco. Hay concreciones de reuniones, citas, encuentros, celebraciones de contratos, puede ser una compra de una casa. Puede hablar hasta de casamiento, pero en líneas generales, como es una tirada abierta, no hay ninguna pregunta, puede ser cualquiera de estas. Puede ser que esté celebrando un contrato, que se haya comprado una casa, después esto y esto, se concreta algo, se disfruta, tal vez se haya reunido con amigos lejanos, que tengan momentos de ocio, bienestar, y que las cosas le salen como quieren. Así, bueno, son compromisos, por ahí acá hubo compromisos que no se dieron o que se cancelaron. Así acá hay compromisos, selección acertada, son compromisos claves, digamos. Por ahí acá es lo que teníamos bajo control, se viene abajo. Y si hablamos de un compromiso, puede ser que ese compromiso se cancele. Estos son los factores, digamos, externos, lo que estamos leyendo recién. En su presente, bueno, yo creo que hay situaciones dolorosas que se terminan, que hay muy grandes expectativas de contratos, y que acá, bueno, hay posibilidades de viajes, el trebol con... Acá esto daría finalización por ahí un poco a lo demás también. Y puede ser que tenga un viaje, que tenga una reunión con amigos. O sea, a la lectura que le hicimos la vez pasada, yo creo que mejoró bastante en varios aspectos. Lo único que no me gusta, que es esta fila del pasado, que muy probablemente haya tenido una pérdida. Ustedes me contarán, porque la verdad es que yo no conozco nada de Laurín. Así que les mando un beso y avísenme, cuéntenme, por favor. Besito, hasta luego.